Hola, ¿qué tal amigos? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y arrancamos con Juan Luis Guerra, quien es el artista hispano que encabeza la lista en Billboard. En su primer disco en cuatro años, el cantautor dominicano ofrece un paseo por diversos ritmos caribeños y sudamericanos entre merengue, bachata, salsa y hasta vallenato. El siempre inquieto músico de 57 años con formación en música clásica y jazz añade a sus composiciones en esta ocasión una instrumentación no tradicional con violines, clarinetes y guitarra eléctrica. Pero sin que las canciones dejen de llamar a la gente a la pista a bailar. Y Rihanna adelanta un poco de lo que será parte de la canción de su nuevo álbum. De momento se desconoce el nombre de este tema y sí, se trata del primer sencillo del octavo disco de estudio de la cantante de Barbados, cuyo nombre más popular hasta ahora es R8. Y Justin Bieber es el joven más rico del mundo, según la revista Forbes. El cantante canadiense de 20 años de edad generó desde junio del 2013 hasta junio de este año 80 millones de dólares. Le sigue One Direction y Taylor Swift con 75 y 64 millones de dólares respectivamente. Cabe destacar que este ranking solo incluye a los menores de 30 años de edad cuya notoriedad pública sea relevante. Cambiamos de tema porque la finca de Robin Williams es puesta a la venta en 25.9 millones de dólares. Tras el fallecimiento de Robin Williams ocurrido el pasado 11 de agosto, una de sus propiedades está de regreso en el mercado. La finca bautizada como Villa de las Sonrisas cuenta con cinco dormitorios, 10 baños y una sala de proyecciones. Además, cerca de ella se ubica el viñedo, una cancha de tenis, así como varias piscinas. Y nuestra representante en el Miss Tierra 2014 ya realizó su entrevista con el jurado del certamen. Aquí la vemos Esmaida Alexandra Rodríguez con su look casual y elegante desfilando en el Fashion Show a pocos días de que el certamen que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre en Filipinas. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.